Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les presentamos la alabanza al que es digno por el pastor Sanave Torres y la agrupación de IBS. Hoy les presentamos la alabanza al que es digno otra vez. Al que es digno, me recibe la gloria. Al que es digno, me recibe el honor. Al que es digno, me recibe la gloria. Al que es digno, me recibe el honor. Levantemos nuestras manos y abrimos a Jesús, dontero de gloria. Hoy les presentamos la alabanza al que es digno. Al que es digno, me recibe el honor. Levantemos nuestras manos y abrimos a Jesús, dontero de gloria. Levantemos nuestras manos y abrimos a Jesús, dontero de gloria. Levantemos nuestras manos y abrimos a Jesús, dontero de gloria. Hoy les presentamos las manos y abrimos a Jesús. A Jesús, dontero de gloria. A Jesús, dontero de gloria. A Jesús, dontero de gloria. Gloria a Dios, a Él se da alabanza, a obra y al honor.